Capacitarse para trabajar, ese es el objetivo de los cursos de capacitación que se ofrecieron en nuestra ciudad. Por eso muchas personas con capacidades diferentes ahora están esperando su oportunidad. Una primera etapa de una serie de cursos que se van a realizar precisamente para que los chicos puedan conseguir trabajo. La verdad que nosotros estamos muy contentos con el número. ¿Qué es lo que más te gustó del curso? A mí me gustó el taller de mozo, me gustó mucho, me encanta ir acá. ¿Y vos por ejemplo llevas la bandeja? Sí, llevo la maneja también. ¿Y es muy difícil mantener el equilibrio? No. Lo que más me gustó del curso es aprender cómo se prepara el salón, la mise en place. O sea, a mí, nosotros con un compañero y yo obviamente nos encargamos la parte de fijarnos si están limpias las copas. En otras palabras, bueno, fijarnos si está todo perfecto y listo para el evento. ¿La vestimenta también forma parte de lo que es la presentación? Lleva parte del informe como tenemos que hacer y también servimos para las personas que estamos nosotros. Nosotros estudiamos para eso, así que estamos en el sitio de victoria para esto, así que estamos preparados para hacer las actividades que tenemos. ¿Qué más te gusta de lo que estudias? Trabajar. 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 Gracias.